Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como sabéis, es mi manera de saludar, aunque el saludo de nuestra empresa es siempre buenos días, porque nuestra empresa siempre hace que tengas un buen día al comienzo de cualquier día. Bien, vamos a hacer una presentación que me parece a mí una de las más importantes, que es una formación para nuevos distribuidores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona pasa de ser solamente un simple consumidor, con derecho a comprar con descuentos y se hace socio, pasa a ser una persona que quiere ganar dinero, quiere hacer un negocio y se convierte en un distribuidor. Que realmente el concepto de distribuidor puede ser un poco ambiguo, porque siempre se siente como que yo distribuyo productos. No, realmente somos unos creadores de grandes volúmenes de consumidores a nivel internacional. Por eso es importantísimo tener una formación, tener una capacitación. ¿Para qué? Para poder primero entender la importancia de lo que estamos haciendo y de lo que estamos pudiendo conseguir con esta empresa. Bien, una de las cosas más importantes en toda actividad empresarial siempre es la actitud. Tienes que tener... ¡Se me ha olvidado el micro! Bueno, voy a volver a empezar porque si no os lo habéis perdido el inicio, que es lo más importante. Fijaros, vamos a hacer una formación que es muy importante, que es la formación de nuevos distribuidores. Cuando una persona empieza una actividad empresarial y pasa de ser un simple consumidor a pasar a ser un distribuidor, se convierte en un emprendedor, en un empresario. Porque en esta compañía usted puede ser distribuidor y tener una red de distribución en 180 países. Por eso es tan importante tener la capacitación y tener la formación, sobre todo para darle el valor que realmente tiene. Bien, una de las cosas más importantes en todo emprendimiento, en toda nueva empresa o en todo nuevo proyecto de vida, es tener una buena actitud. Si tú quieres comandar un ejército, quieres ser el comandante de un gran ejército, de consumidores, distribuidores, socios, emprendedores como tú, primero tienes que conquistarte a ti mismo y tienes que tener la confianza en ti para hacer que los demás tengan confianza en ti. Si tú no confías en ti y no tienes una actitud forjada en el hierro, una actitud poderosa, no te empoderas, muy difícilmente vas a hacer que otras personas creen en ti. Entonces es importante la actitud con la que uno empieza. Bien, actitud, por ejemplo, para aprender, hay que tener paciencia. Muchas veces me encuentro con personas que quieren tener mucho éxito rápido y si es posible, sin hacer nada. Eso no es posible. En ninguna cosa importante de esta vida, en ningún emprendimiento, en ningún objetivo importante realmente, lo vas a conseguir fácilmente sin hacer nada. Hace falta paciencia, perseverancia y luego hay que orientarse a un camino, a un objetivo. Dice, bueno, quiero tener mis primeros cinco socios que quieran consumir y que a su vez puedan tener más socios e ir así creciendo. Hay que orientarse hacia un logro o un objetivo corto, luego medio y luego largo plazo, siempre obviamente teniendo como base la confianza en ti mismo. Bien, ¿cómo se empieza? Muy importante. ¿Cómo voy a empezar yo en una empresa? Fijaros, voy a dejar de compartir pantalla para que me veáis también a mí primero. Primero tengo que empezar usando los productos. Yo uso los productos, uso el vinagre de arroz 100% y vais a ver cómo, por ejemplo, puedo hacer un super café. Fijaros, este es un producto que nosotros tenemos, café negro, café orgánico. Yo conozco mis productos. Yo me tomo un super mega café. Esto es un... para que os hagáis la idea. Al ser orgánico y tener un hongo que tiene propiedades para ayudar al cuerpo a mejorar la salud, obviamente, tenía una cuchara por aquí, bueno, ya se iba mezclando, lo iba a revolver. Yo tengo que saber qué productos tengo. Yo tengo que poder enseñar a las personas. Yo uso un jabón, un gel, que es muy bueno para la piel. ¿Por qué? Porque tiene ganoderma, no es un gel químico. Es decir, si yo no conozco mis productos, es casi imposible que yo pueda llegar a compartir para que otros tengan el deseo de poder probar unos productos maravillosos. Y de esa manera yo voy a empezar a conseguir ir desarrollando una red de consumidores que algunos van a empezar a desear tener el producto gratis porque pueden recomendarlo, pueden hacer ventas, pueden crear nuevos consumidores. Al final, todo negocio, todo comienzo de cualquier negocio, comienza de la misma manera. Si yo tengo una zapatería, usaré mis propios zapatos. Si tengo una carnicería, usaré la carne de mi carnicería y me la comeré. No voy a comprar la carnicería de emplente, ¿verdad? Bueno, pues esto es sentido común. Y de esta manera, poco a poco irás conociendo los productos, irás mejorando su uso, su rendimiento y su manera de hacer que otras personas puedan tener el deseo. ¿Cuándo alguien tiene el deseo? Cuando tú tienes un producto que le va a generar un resultado, que le va a solucionar algo que haya que solucionar. Un problema o que tenga un deseo. Por ejemplo, la cosmética nuestra, ¿qué va a hacer? Que esa persona va a estar más guapa y va a rejuvenecer. Estamos dando una solución. Tenemos que aprender el uso de nuestros productos usándolos. También ver usos innovadores. Por ejemplo, a mí me encanta hacer supercafés. Yo me cojo medio litro de agua, lo mezclo con un sobre y me lo tomo en un rato. Me lo tomo ahora a las 10 de la noche, casi 9 y pico, y yo duermo como un bebé porque no tiene cafeína. Es decir, no altera el sueño. Y al comprobar los beneficios de nuestros productos, yo he tenido muchos problemas en el trayecto de mi vida, pues he tenido, no voy a entrar en detalles, pero pequeños problemas de salud, pero muchos. Los he ido solucionando y muchas personas que conozco se han ido solucionando muchos problemas de salud porque yo sé cómo asesorar a que usen esos productos. Que no es difícil, es muy sencillo. Simplemente es cambiar de marca. Pero, si no uso los productos, obviamente, y tengo una cantidad de productos mínima en casa, no recomiendo, ni nunca hagáis caso, si alguien os recomienda tener un gran volumen de stock de productos. No es necesario. Pero sí hay una serie de productos básicos que hay que tener siempre en casa, porque o en el bolsillo, o en el coche, o en la mochila, o en el lugar donde yo trabajo, si no me dedico solamente a DXN, y de esa manera vamos a sembrando el deseo, vamos sembrando en otras personas la curiosidad. Hace poco me explicaba Maite, una chica, una socia mía en esta empresa, yo nunca le había dado importancia a los caramelos de café con ganoderma y a los caramelos de menta con ganoderma. Sin embargo, ella los lleva siempre encima y me decía que los utiliza como argumento para que la gente le pregunte y despertar la curiosidad. Ella ha innovado. Hay que innovar. Hay que exhibir los productos que en casa, cada vez que viene alguien, la gente ven, uy, ¿y esto qué es? Pues esto es un café que tiene esas propiedades, y esto es una línea cosmética natural, y esto es un vinagre de arroz. ¿Y qué es el vinagre de arroz? Pues el vinagre de arroz es un vinagre que tiene un montón de propiedades porque además el nuestro está fermentado con córdices, etcétera, etcétera, etcétera. Si no vendemos nada, si no recomendamos nada, si no facturamos nada, ¿tenemos nada? Si queremos tener un volumen grande de comisiones, un volumen grande de negocio, yo os puedo decir que ahora mismo mi empresa factura mensualmente más de 50.000 euros al mes. De volumen, ¿eh? No es que es lo que yo gane. De volumen mensual. Aunque yo no hago nada, todo el mundo sigue consumiendo todos los meses, como yo sigo consumiendo otros meses. Es decir, he generado una empresa que está facturando un volumen mensual todos los meses y de forma creciente. ¿Por qué? Porque realmente esto es una empresa de venta directa. Nada va a ocurrir si tú no promueves los productos, si no promueves los productos, si no tienes un mínimo de stock. Me gusta hacer hincapié en estos parámetros que son tan importantes. ¿Con quién vamos a compartir? Con todo el mundo. Todo lo que tenga ojos y se mueva puede consumir nuestros productos. Hasta los perros y los gatos consumen algunos de nuestros productos y han tenido beneficios. La espirulina, el ganoderma. De hecho, podéis mirar en Google los animales pueden consumir espirulina y veréis que incluso hay médicos que los utilizan, aún sin ser un medicamento, porque son súper alimentos. Tenemos que hablar con las personas y crear un vínculo. Tenemos que buscar la manera de que las personas se den cuenta que queremos ayudarles, que tenemos una información importantísima de unos productos importantísimos que le pueden ayudar a solucionar problemas o tener una vida más fácil, una vida con menos dolor o con una vida con más placer o una vida con menos arrugas. Todo el mundo quiere eso, pero tú tienes que ser capaz de hablar con las personas que es muy fácil hablar de estas cosas porque todo el mundo normalmente busca. ¿Cómo compartir? El modo es muy sencillo. Las técnicas, siempre hay que buscar el enfoque emocional pero desde un punto de vista que tú interiormente te sientas cómodo. Si yo pregunto a todas las personas que estáis aquí, ¿os gustaría ayudar a una persona a ser más feliz? ¿Qué me vais a responder todos? Sí, sí, claro. ¿Os gustaría ayudar a las personas a que tuvieran una mejor salud? ¿Qué me vais a decir? Sí, sí, claro. Obvio, a todos nos encanta ayudar al prójimo. Esto es una cosa universal a nivel mundial. A todos nos encanta. Pero tienes que darnos también un enfoque racional y tienes que ser capaz de manejar objeciones. Hay veces que no se va a poder. Depende de tu capacidad de formación adquirida, tu capacidad o deseo de insistencia. Yo hay veces que hay personas que no les insisto. ¿Por qué? Porque hay veces que no me apetece. Lo que me apetece es porque no tengo esa necesidad ahora mismo porque ya tengo una red creada, aunque siga deseando seguir creciendo. Pero yo veo las personas que a veces pienso no se lo merece. No quiero decírselo. Yo sé que quizás no sea correcto lo que estoy diciendo. Ahora bien, siempre intentad buscar, manejar las objeciones con la verdad. Nunca exageréis, nunca mentáis, nunca digáis lo que no sabéis porque además si os hacen una objeción y dicen uy, pues no sé la respuesta. Mañana te llamo y te diré la respuesta. Te enteras y se la dices. Eso además te va a dar una imagen de profesionalismo, una imagen de que no te inventan las cosas. Es muy importante. El hombre inteligente o la persona inteligente si no sabe algo dice no lo sé y el que no es inteligente se lo inventa y puede decir una barbaridad. No os inventéis las cosas, decir las cosas reales tal como son. Bien. Hay una línea de vida de tu negocio, es decir, consumidores de calidad. Es importante, fijaros, yo al principio me empeñaba en vender productos a todo el mundo con una presión psicológica brutal. No funciona. Te compro una vez y no vuelven a comprarte nunca más. Es mejor buscar consumidores consumidores de calidad que realmente te des el tiempo de que esa persona entiende el valor del producto y que al valorarlo porque tú se lo has explicado o le has ayudado a que tenga un resultado continúe consumiéndolo en el tiempo y además lo va a recomendar. ¿Por qué? Porque ha tenido un resultado. Has ayudado a que esa persona busque una solución a una necesidad y tienes que plantearte tener 20 clientes de calidad. No me refiero a socios que compren con descuento. 20 clientes. ¿Qué paulatinamente esos clientes van a ir convirtiéndose en socios, consumidores con derecho a comprar con descuento? Tú decides cuándo, tú decides quién y tú decides con qué productos. Es importante hacer esto de una forma automatizada porque llega un momento que tú hablas de eso. Hay veces que hay personas que dicen no, es que tú estás hablando de esto. Vamos a ver. Cuando una persona, yo he trabajado en la construcción, igual no lo sabéis, una albañile que habla siempre de temas de albañilería, un futbolista de que habla todo el día de fútbol, una persona que juega al tenis que habla de tenis, una persona que trabaja en banca y temas financieros o un contable de que habla siempre habla de contabilidad, de dinero, de la economía. Esto es normal. Nunca os avergoncéis de que estéis hablando siempre de un tema si te apasiona. Es normal. Concéntrate en compradores regulares en vez de gallinas de oro. ¿Qué significa una gallina de oro? Os voy a explicar lo que es una gallina de oro. Para mí, una gallina de oro es, tengo pensado que voy a conseguir que un restaurante me compre los productos y me va a comprar 100 cajas al mes. Esto puede pasar, pero es muy poco probable que pueda pasar. Y además, si sucediera, que a mí alguna vez me ha pasado cosas de este estilo, en los ocho años casi que llevo en esta empresa, el día que esa persona deje de comprar, se te ha caído la mayor parte de las ventas, porque el mayor volumen de ventas a nivel personal, me refiero, te le está haciendo un solo comprador. No te interesan compradores de grandes volúmenes, sino muchos de muy pocos. Ese es el éxito de la venta directa. En mi red hay más de 13.000 personas. Puede ser que alguno deje de consumir algún día, pero los 13.000 no van a dejar de consumir. Puede ser que algún día alguno deje de hacer el negocio. No importa, otros seguirán trabajando. ¿Por qué? Porque es su propio negocio. Es decir, la gran variedad de clientes hace que haya una garantía de un consumo o de una facturación continua, ininterrumpida en el tiempo. Muy importante. Y hay que tener una lista efectiva de consumidores que tú la vas a ir renovando porque poco a poco se irán convirtiendo en distribuidores o socios. Eso lo vas a decidir tú. Tú decides quién quieres que sea tu socio. Cualquiera no puede ser tu socio. Yo os puedo decir que en mi red os voy a decir lo bueno y lo malo también. A mí no me gusta tener pelos en la lengua. Yo he tenido distribuidores malísimos en la red que les he tenido que amenazar de que les voy a quitar el código porque han hecho cosas malas. ¿Por qué? Porque es normal en un colectivo de gente de muchas personas puede haber personas que no son buenas pero es una gran minoría afortunadamente. Con esto os quiero decir que tenéis que decidir con quién queréis montar una asociación sobre todo para trabajar juntos. Hay que desarrollar la red para eso hay que invitar a las personas a los consumidores boom que son los consumidores que consumen mucho para que compren un descuento y tengan más interés hay que afiliar a los invitados y luego hay que ayudar a activarles hay que ayudarles a que vengan las capacitaciones es decir hay que acompañarles en ese proceso invitar a tus clientes regulares a las boom boom son las reuniones invítales a tomar una taza de café todo el mundo le gusta yo creo que no hay persona que todas las semanas invita a alguien a tomar café o es invitada a tomar un café tenemos uno de los productos más fáciles de consumir y más fáciles de expandir y haz que esas personas se den cuenta de la gran oportunidad que tienen que se emocionen porque si yo a cualquiera de ustedes digo bueno en esta empresa puedes conseguir por ejemplo lo que yo he conseguido he viajado en más de 20 países gratis tengo una renta mensual que es como si tuviera dos o tres naves o cuatro naves sin los gastos que conllevan tengo una renta mensual tengo unos royalties unos derechos de autor ¿por qué? porque sea general yo lo tengo gracias a Dios bueno gracias a Dios y porque he trabajado un montón durante estos años ¿quién no quiere eso? todo el mundo quiere eso si una persona es capaz de aceptar y entender que puede conseguir un grado de libertad mayor que lo que hay ahí fuera unos ingresos mayores que los que hay ahí fuera que nadie ponga precio a tu cabeza y que nadie ponga el tiempo de tu vida cuando descansas cuando no cuando duermes cuando no a qué hora te levantas cuando no cuando tienes esa posibilidad es normal lo que estoy haciendo yo ahora mismo es el punto de comparte tu testimonio estoy compartiendo mi testimonio con vosotros yo creo que todos los que me conocéis desde hace tiempos sabéis que hemos ido a Dubois varias veces hemos hecho varios cruceros hemos estado en un montón de países gracias a esta compañía en viajes gratuitos ¿por qué? porque hemos hecho un trabajo que ha generado un beneficio voy a contar una anécdota hace cosa de cuatro meses o cinco estuve en Suiza bueno me fui a Suiza porque íbamos a hacer una reunión con un montón de emprendedores os voy a decir lo que me pasó yo invertí bastante dinero en ese viaje fue una semana me fui en coche porque el avión era muy complicado con el tema del COVID entonces comparto mi testimonio lo que hice en esta diapositiva os voy a decir lo bueno y lo malo en este caso es un poco malo pero esto no es malo lo malo es cuando no haces las cosas y ni tienes riesgo si no pierdes nunca ganas hay que para ganar hay que arriesgar me fui allí y me encontré con varias personas y todas me decían no y yo decía ¿cuánto quieres ganar? yo quiero ganar tres mil cuatro mil francos suizos que son más o menos lo mismo al euro yo perfecto yo te puedo pagar seis mil francos suizos ah sí 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 y yo le pregunto ¿y cuánto sabes cuánto tienes que producir para ganar eso? ¿cómo producir? claro para ganar cinco mil francos suizos tienes que ganar tienes que producir cuarenta mil francos suizos de facturación para tener ese beneficio y yo te pago todo lo que tuvieras te puedes creer que todos querían un salario sin garantías de producción sin producción no hay salario no hay premio no hay ganancia por eso os digo es importante saber con quién os asociáis y hay que programar una agenda de trabajo cuando me voy de viaje o cuando yo hablo yo tengo reuniones prácticamente todas las semanas con diferentes líderes y grupos de mi red ¿para qué? para ayudarlos afiliate a los invitados reúnete con prospectos online u offline después de la reunión que tú tengas pregúntales si tienen dudas presentales la hoja de afiliación esto se le llama un cierre comercialmente si a esas personas les ha gustado el producto y quieren hacer negocio le tienes que afiliar ahora sabéis que en España se puede afiliar sin compra mínima y si hacen una compra de 50 euros tienen el envío gratis en la primera compra no recomiendo que afilies a nadie gratis si afilias en oferta vas a tener resultados de oferta tienes que afiliar a la gente en demanda pídele un pequeño testimonio a tu sponsor si está ahí o a ti o a otros miembros que hay por ahí para que esa persona vea que las cosas que suceden con esta compañía siempre son buenas el que diga no es que yo no gano dinero ¿cuánto has facturado este mes? ah no es que he facturado mil euros y cuánto quieres ganar si facturas mil euros tienes que facturar una cantidad en ninguna empresa que factura mil euros al mes gana dinero tienes que facturar una cantidad realmente real una cantidad de facturación importante y hay que enseñarle a la gente cómo hacer pedidos que en España es súper fácil vamos llamas por teléfono y dices tu número de socio los productos que tú quieres la dirección y te lo mandan a casa incluso a contrareembolso hay que activar a los miembros hay que reunirse con ellos hay que hablar de salud de bienestar cuáles son sus objetivos a corto medio largo plazo por qué quieren hacer el negocio por qué deberían de trabajar en nuestra empresa por qué yo tengo que invertir mi tiempo en esa persona por qué yo voy a decidir que esa persona quiera trabajar conmigo y yo con él pero igual yo no quiero trabajar con él porque resulta que no quiere comprar producto a mí me han venido personas y dicenme no cuál es el mínimo del mínimo que tengo que hacer para cobrar el máximo y yo déjalo no no lo hagas no hay mínimo olvídate pérdida de tiempo no quiero trabajar con personas que quieren hacer el mínimo es una pérdida de tiempo haz un borrador con tu plan de acción llevo un más siete meses o incluso un año yo sé el objetivo que tengo este año todavía faltan nueve meses yo sé qué rango quiero llegar este año yo me poste un plan de trabajo y luego estabiliza tu grupo esto es muy importante ¿qué significa? significa que yo tengo ahora mismo cinco líneas activas estoy con la sexta para ser triple diamante ¿esto qué quiere decir? yo quiero que mis cinco líneas sean sólidas para que luego haya una sexta sólida y así sucesivamente ¿para qué? para que haya una estabilidad también tengo redes en diferentes países si hay una crisis por ejemplo de suministro de productos como ha pasado por ejemplo en Ecuador tengo otros países que están facturándome ¿por qué? porque tengo diversificado he creado una estabilidad a nivel de facturación porque tengo personas y grupos de líderes en diferentes regiones del mundo cómodamente desde mi casa esto es lo que te da hay que guiar a las personas hay que acompañarles hay que retarles decir bueno este mes vamos a ponernos el objetivo de llegar a este volumen de facturación y dentro de tres meses tienes que llegar a este ranco y luego hay que premiarlos sobre todo con el reconocimiento y a veces con dinero yo lo he hecho alguna vez he enviado a dar dinero a personas si este mes haces esto te voy a dar este premio en dinero y es gente que lo ha ganado es importante que también sean disciplinados disciplinados sobre todo con la verdad disciplinados sobre todo con la formación la capacitación el conocimiento esas personas tienen que estar conectadas con la fuente de información que son las capacitaciones sin capacitación no hay éxito porque no hay conocimiento y no hay una forma de trabajar correcta hay que enseñarles cómo comenzar el negocio ahora hablaremos un poquito de eso hay que hablarles un poquito de la compañía de los productos del plan de marketing ahora bien os puede pasar como me pasó a mí yo soy huérfano mi sponsor me abandonó el sponsor de mi sponsor me abandonó y yo qué hago me voy a poner a llorar hago un drama porque estoy solo porque me han abandonado me importa un pepino mi sponsor y el sponsor de mi sponsor hay líderes que me han ayudado por encima como Miguel Cejas al cual me mandó un saludo muy agradable es un hombre muy majo y otras personas la DXN la oficina de Madrid nos ha ayudado mucho María me ha ayudado Antonio me ha llamado ha ayudado muchos líderes me han ayudado incluso otras redes es decir si tú quieres trabajar no importa tu sponsor no importa quién te afilió solo importa lo que tú hagas para adquirir el conocimiento que hoy en día el conocimiento está online en todos los lados pídeles que lean libros que lean el kit de inicio o que hablen de la compañía que sepan con qué empresa tan importante están trabajando si tú no eres capaz de entender el valor que tiene esta compañía nunca hablarás con autoridad de esta compañía hay que enseñarles que tienen que desarrollar habilidades cómo hacer su lista caliente las personas conocidas cómo hablar con las personas sin ser comerciales eso ya no se lleva hoy en día hay que hablar hay que tener una conversación y hay que tener una relación con las personas y crear vínculos de amistad para que esas personas se den cuenta que tú puedes ayudarles a hacer algo bueno en la vida a consumir los productos que le van a ayudar acompañarles a las reuniones de presentación de negocios si son físicas y si no pues como hoy le he mandado el link a alguna que otra persona de los que tengo por ejemplo en Perú pues para que me escuchen cómo hacer un cierre al final del cierre tiene que ser una cosa natural bueno yo siempre utilizo la técnica de alternativa ¿no? hola vas a comprar frutos no le hagas eso es una pregunta mal hecha porque te puede responder que no tú tienes que hacer una pregunta que no te pueda responder que no y que vas a comprar el champú o el gel hombre a mí no me lo preguntes porque imagínate tú que voy a quitar la cámara y compartir pantalla si a mí me preguntan ¿qué quieres comprar? ¿el champú o el gel? obvio ¿verdad? no tengo pelo en la cabeza yo no voy a pedir gel pero ya sé que la pregunta viene con terceras entonces obviamente no hay que hacer preguntas estúpidas sino que hay que hacer preguntas inteligentes ¿qué te gusta? ¿el café solo o el café con leche? ¿qué te va a decir? pues el café solo bueno pues el café solo ¿cuántas cajas quieres? ¿dos cajas o cuatro cajas? y ahora ya le estás diciendo y estás dando por hecho que no estás pidiéndole un no le estás pidiendo cuántas quieres le estás haciendo un cierre con una alternativa o a una reunión mañana quedamos diciendo no, no, no puedo mañana ¿qué hora? ¿a las tres o las cuatro? o a la mañana o a la tarde tú das por hecho que te no, hombre joder mañana no puedo bueno, a ver mira pasado mañana puedo pero tiene que ser o a las cuatro o a las cinco que no quiere no quiere no quiere no pierdas el tiempo con personas que no quiere busca personas que realmente valoren lo que tú estás haciendo y de esta manera poco a poco vas a ir ayudando a las personas a que sepan hacer un cierre bien aquí está bien hay que retarlos si no lo retas entran muchas personas en la fase de estoy cómodo comodidad la comodidad es el comienzo a ir para atrás no puede estar cómodo tienes que estar buscando siempre la incomodidad diles que muchas personas sobre todo la familia y los amigos todos le van a decir que no pero tú que sabrás porque eso porque no sé qué te van a juzgar pero ellos no están cobrando una renta mensual como yo ni ellos tienen el conocimiento que tengo yo o la que puedas llegar a tener tú nunca permitas que nadie te convenzca con ese rechazo el ingreso inicial viene de la venta por menor claro si tú vendes mucho ganas mucho si vendes poco ganas poco pero realmente el ingreso estable viene a través de hacer una red de consumidores y distribuidores que la gente entienda lo importante que es mover un volumen de 300 PV que más o menos y que vale a 300 euros de venta ¿os imagináis que una zapatería o una carnicería venga 300 euros al mes de carne? eso es lo que vende al día una carnicería de esos 300 euros de carne que vende al día pues se llevará un 10 o un 15 o lo que se lleve nosotros nos llevamos un 25% entre un 20 y un 25 si un distribuidor vendería lo mismo de volumen de cafés o nuestros productos que una carnicería podría ganar 4.000 o 5.000 euros al mes solo de venta directa que no es el objetivo repito pero este es un ejemplo para que veáis lo importante que es mover un mínimo de producto porque ese mínimo de producto de 300 euros te va a garantizar que tienes un volumen de futuros candidatos que vayan a ser distribuidores porque muchos clientes acaban al final afiliándose y ayudan te ayudan a construir una red que es lo que más tiempo lleva pero lo que realmente es lo que te da un resultado duradero un resultado de es como hacer un libro cuando un autor un escritor hace un libro algunos se tienen un año otros dos años si el libro es ventas y es un best seller tiene una renta para toda la vida siempre que se vende el libro pues si se deja de vender obviamente ya no tiene renta pero ¿por qué? porque solamente es un libro nosotros no hacemos un libro hay una red de consumidores que tienen un montón de productos para comprar de la canasta diaria la canasta diaria se compra todos los días la canasta diaria se compra todos los meses se compra todos los años yo consumo café todos los días me limpio con el gel de Ganoderma todos los días me limpio los dientes con la pasta de dientes todos los días todos los distribuidores todos los consumidores de nuestra red también se limpian los dientes todos los días con esa pasta de dientes maravillosa por eso es tan importante hay que recompensarlos mensualmente por alcanzar los 100 PV hay muchas maneras como os he dicho antes nosotros por ejemplo como os he comentado antes al grupo de Colombia les dijimos si a 600 PV mensuales durante tres meses les dimos un premio en dinero hubo dos que lo hicieron ellos se llevaron un dinero ahora bien todo depende del volumen de gente que tengas de lo que tú estés ganando en DXN depende de muchos factores pero es importante premiar a las personas y hay que hacer eventos que nosotros los hacemos en España este año pasado ha sido un año muy raro pero normalmente se suele hacer es importante que sean disciplinados que conozcan las reglas y regulaciones del código de ética de la compañía como en cualquier otra empresa o vosotros pensáis que el que no trabaja en Google o en Facebook o en Iessen o en cualquier empresa como MRV no hay unas normas es decir seguro que una norma de MRV es que ningún empleado tenga una furgoneta y se dedique a hacer sus propios chanchullos llevando paquetes que le quiten MRV obvio ¿verdad? pues nosotros también DXN no va a permitir que vendas café de otra empresa o hagas un multinivel de otra empresa con productos parecidos normal de sentido común tenemos que enseñarlos a que los cumplan no hablar mal de la competencia no hablar mal de los demás distribuidores no robar distribuidores a otros distribuidores eso no se puede hacer pero es sentido común pide la asistencia de la gerencia si tú no puedes solucionar un problema que te ayude DXN que te va a ayudar de mil amores habilidades necesarias formación importante si no te formas no hay nada que hacer obtener prospectos pues ¿cómo hace Yastel? ¿Yastel qué hace? si traes a una persona que se afine con nosotros con nuestra línea DSL te vamos a regalar 50 eurazos o 20 eurazos si traes tres creo que no en 50 euros es el mismo sistema todas las empresas buscan prospectos buscan socios buscan consumidores buscan clientes o ¿qué os creéis que son las tarjetas de civilización de Carrefour de Lidl te dan puntitos que al final pues casi no sirven para nada pero te sientes contento porque tienes muchos puntitos fidelización nuevos prospectos fieles hay que vender algo por menor no es necesario vender grandes cantidades pero hay gente que lo hace y obviamente gana más dinero y reclutar a nuevos miembros y nuevos socios como en todas las empresas esto es normal tenemos diferentes módulos de información uno se llama boom el otro se llama granoterapia presentación de productos formación por nuevos estudios que es la que estamos haciendo ahora cultura de BXN súper importante tienes que saber nuestra compañía qué cultura tiene qué valores tiene qué objetivos tiene quién está detrás de la compañía tienes que conocer o qué os pensáis que la persona que trabaja en NACES o en MRV o en Amazon que tengo un sobrino que trabaja en Amazon de repartidor no conocen qué es Amazon conocen su empresa es la empresa que les paga las comisiones o les paga su salario que bueno yo no tengo salario tengo comisiones que son muchas más que cualquier salario obviamente porque porque es un gran volumen un gran trabajo qué plan de incentivos tenemos diferentes tipos de comisiones tienes que tener el corazón y la paciencia con la empresa que te da de comer que te puede darte comer y te puede dar muchísimo de comer y muchísimo tiempo pero es que además también tenemos comida tenemos comida que podemos comer entonces claro hay que tener el corazón y la paciencia ¿qué es obtener prospectos? ¿cómo? pues como en todas las empresas ¿de dónde creéis que a mí me llaman todos los días o de Yastel o de Vodafone ¿qué tienen? tienen listas tienen listas de futuros prospectos tienes que ordenar la lista dependiendo de la proximidad pues el que está más cerca hablaré antes el que está más lejos pues más tarde depende de la relación personal que tengas actualizar esa lista continuamente porque todos los días conocemos personas nuevas pide que las personas que igual no quieren usar nuestra pasta de dientes porque claro ellos quieren seguir utilizando una pasta de dientes tóxica con aluminio porque para ellos es muy importante que también hay gente así no, no, no a mí no me saques el colgate no hay problema bueno pues conocerás a alguien que le gustan los productos naturales y orgánicos ah pues claro pues si tú no quieres es decir busca prospectos de prospectos y siempre vas a encontrar oportunidades de conocer gente nueva en cualquier lugar que vayas en cualquier sitio que vayas todos los días estamos conociendo gente nueva la venta por menor organiza una agenda de visitas personas que estén cerca de tu casa donde tú vives no dejes de visitar ni a una sola persona de tu lista de vez en cuando presentar el producto cómo se usa qué ventajas tiene vender los precios al precio para cliente esto es absolutamente importantísimo si a mí me cuesta la botella de Cordy Pine que la tengo aquí que me encanta el Cordy Pine y vale pues no sé si vale 45 euros y se vende en 60 es un ejemplo que no me acuerdo de memoria no lo voy a vender en 45 es decir yo lo compro es como una carnicería o una zapatería compra los productos y los vende a precio costo eso no puede hacer estás perdiendo dinero tienes que vender a precio de venta al público para que tengas tu ganancia y esa persona pueda valorar si realmente le conviene afiliarse porque tiene un ahorro y así fidelitas vende los productos al precio para cliente no te rindas en el primer rechazo esto es normal todos los que estéis aquí casados o todos los que habéis tenido novio o novia ¿cuántas veces nos han dicho que no? a mí me lo dijo durante un año mi esposa un año diciéndome que no y me fui a Colombia diez veces desde España hasta conquistar y se casó conmigo no fue fácil no fue muy difícil terriblemente difícil pero es que era una mujer que me volvía loco era muy bonita y muy buena persona y muy cariñosa y por eso insistí cuando algo es bueno hay que insistir hasta que lo consigas tardes lo que tardes nunca te des por vencido bien y no pienses que todo se ha ido al traste si no logras una venta porque habrá otra habrá otra después de los no es es una frase muy común vienen siempre los sí y en el reclutamiento pues lo mismo tienes que hacer una lista hay que mantenerles informados emocionados hablarles del producto de la empresa diles lo que tú ganas o lo que si no ganas mucho pues habla de alguien que gane mucho o que gane bien prepara una hoja de registro para ver quiénes van a venir a la oficina para que se comprometan hay muchas estrategias pero sobre todo que vengan a las formaciones es importante y que te firmen el documento de que se van a afiliar porque una firma es un compromiso incluso psicológicamente y mentalmente y eso es importante bien en DXN hay una de las ventajas más importantes es que tú eres el jefe pero no estás solo que eso es más importante porque hay muchas personas que cuando están solas no son capaces de tomar decisiones de tomar acción y os voy a decir una cosa muy importante no es necesario ser un erudito de la empresa ni un erudito de los productos no es necesario yo conozco personas que sin saber del producto venden más que los que saben mucho y saben y saben y estudian y estudian y no se atreven a vender a nadie ni se atreven a friar y saben del producto y de la empresa más que nadie ¿de qué les sirve? porque no hay acción acción sin acción sin movimiento no hay crecimiento y conocimiento sin acción no sirve de nada pero acción sin conocimiento te puede dar incluso resultados obviamente si hay formación y conocimiento y acción obviamente hay más resultados pero además lo que he dicho al principio al no estar solo una persona te puede asesorar y te puede ayudar y si estás solo como yo estaba al principio no importa yo me busco la vida y yo aprendo y yo investigo y yo busco la manera bien el mapa al éxito ha sido mostrado en esta presentación sencillo pero es que esta presentación sirve para cualquier proyecto empresarial son pautas generales pautas universales que si las aplicas yo por ejemplo cuando conquisté a mi esposa que no es una empresa pero es un proyecto yo empecé a investigar cómo era Colombia la cultura de Colombia lo que se comía allí y vamos quería saber de ella investigaba en Facebook lo que hacía a ella lo que a ella le gustaba es decir yo tengo que saber tengo que tener conocimiento para conseguir eso que era era un sueño en ese momento era un objetivo y lo conseguí así que esta sería la presentación de formación para nuevos distribuidores muchísimas gracias gracias